Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus. A pocas horas de la noche buena resulta que salta en la prensa internacional el mayor de los escándalos de la casa real que se recuerde. Ya no es que hablemos del libro de Jaime Peñafiel ni de ese medio digital que está emitiendo pullitas cada dos por tres, soltando barbaridades. Ya no es eso sino más, porque básicamente un programa del corazón de Argentina ha hablado de que una de las hijas de Felipe VI no es hija de él, dando a entender que sería de Jaime del Burgo. Es un escándalo sin paliativos, un escándalo tremendo de confirmarse, pues imaginaos lo que puede estallar. Básicamente no dicen si es Leonor o su hermana, hablan de que hay una prueba de ADN que tiene la casa real probando este hecho. Y bueno, intentarían dejar como que Leticia finalmente sí ha puesto los cuernos y sería la prueba definitiva de ello. Yo tengo mis dudas, yo solo estoy opinando de lo que se está hablando. Creo que la prensa internacional está viviendo un poco a costa de todos los rumores de la monarquía. Creo que todavía no se ha enseñado ni una sola prueba, ni un solo testimonio válido, ni ningún documento que pruebe todo lo que está diciendo Jaime del Burgo. Y la gente que considera que como no ha demandado algo habrá, pues deciros que normalmente la casa real nunca se pronuncia ni denuncia, ¿vale? Precisamente porque eso es otra forma de darle veracidad. Yo creo que el otro día cuando estuvieron compañeros de Elena dejaron claro su unión y dejaron claro que no hay ningún problema. Pero bueno, a ver en qué queda esto, creo que es una grandísima difamación para las hijas y a lo mejor llegado el caso, sí se merece la pena ya esa querella, que creo que no solamente ya por Leonor, sino por filtración de documentos médicos y muchas cosas que están pasando que me parecen realmente graves. Quiero que comentéis, que opinéis, para mí es una barbaridad, una ofensa a Leonor y a su hermana y creo que esto se está pasando ya de Castaño Oscuro. Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme de corazón y chao chao.